Para poder seguir manejándose adelante, hay que mirar en el espejo retrovisor, porque si no, podés chocar el país. Retrovisor, lo que realmente importa de la semana que pasó, para encarar la semana que comienza. Retrovisor, domingos, 21 horas, o después de los partidos. Tenemos en comunicación a la doctora en psicología, Gabriela Dueñas. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas noches. Bienvenida a Radio Rebelde, bienvenida a Retrovisor. Un gusto enorme, la verdad que un gusto enorme conectarme con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, te ponemos un poquito al tanto, en nuestro programa normalmente tenemos un bloque de salud que lo lleva adelante Carlos César Navarro, que está acá con nosotros, y nosotros la salud la interpretamos, creo que como vos, desde el punto de vista de la no enfermedad, ¿no? Exactamente. Primero pensarla, no desde la enfermedad, que es a lo que nos quieren llevar estas nuevas lógicas neoliberales. Exactamente. Pero fundamentalmente poderla pensar como un derecho, ¿no? La salud es un derecho. Sí, sí, sí. Un derecho natural, aparte de político. Primero que político, ¿no? Como no es una mercancía. No, no es una mercancía. Me mintieron, me mintieron. No, 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 no. Quieren vender que es una mercancía, pero no es una mercancía. La salud es un derecho, es un derecho y además fundamental, es un derecho que está estrechamente ligado además a otros derechos y que se ve sumamente afectado con políticas como las actuales, donde por ejemplo, afectando otros derechos fundamentales como el derecho al trabajo, terminan fracturando, digamos, un organizador fundamental de la vida social, me refiero al trabajo, y de la vida psíquica de los sujetos, que termina impactando en la salud. Y cuando hablo de salud también hablo desde una perspectiva integral, ¿no? Salud, salud mental, con un alto costo para, bueno, para todos y cada uno y cada una, ¿no? De nosotros, los que estamos viendo afectados. Hay una minoría que no se está viendo afectada, pero la gran mayoría que no entran los números que hacen, quienes están a cargo en este momento del Poder Ejecutivo, quedan al margen de la historia y encima con el sufrimiento que le genera, ¿no? Este tipo de políticas instituyentes, este Estado que va generando la falta de empleo, el temor a perder el empleo, que no llegara a fin de mes, los tarifazos, los aumentos, la inflación, etc. Como si esto fuera poco, el malestar que se va generando se derrama, y retomo con esto la famosa teoría del derrame, pero no el derrame que nos vendieron ellos, sino el derrame de malestar, de angustia. Y el derrame cerebral, ¿no? Es un derrame de sufrimiento psíquico que termina cayendo en la base sobre los más vulnerables. En este caso, a mí me ocupa fundamentalmente qué está ocurriendo con este derrame de angustia en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Cómo impacta esta crisis social que estamos viviendo, y bueno, fuertemente esto lo estamos viendo en las escuelas, porque las escuelas es donde los niños están la mayor parte del tiempo, y cada vez observamos más chicos que manifiestan dificultades serias en su conducta y en sus procesos de aprendizaje, que tienen que ver justamente con estas cuestiones de carácter social, políticas, económicas, que impactan en la familia y, por supuesto, los chicos, e incluso en todos los adultos que están en torno a los chicos, porque cuando llegan a las escuelas también sus docentes están impactados por estas políticas. No nos olvidemos la situación en la que están los docentes, ¿no? No, claro. Ahora, yo te quería preguntar, más allá de la crisis, que para mí no son crisis, son estafas, más allá de las crisis... O son, perdóname, crisis producidas, porque crisis hay, pero la han producido, ¿no? Por eso le digo estafas, precisamente. Claro, sí, sí. La sociedad, aún con el estado de bienestar funcionando y etc., es una sociedad que está programada para la frustración, porque... Para la que no te escuché. Para la frustración. Ah, para la frustración. Exactamente. Porque a los chicos no se les enseña a vivir. Se los prepara para producir, para entrar en el mercado de producción lo antes posible. Entonces, una sociedad que está condenada a que en una de esas la vida te tocó como a vos te gustaba y según tu vocación, de casualidad, pero lo normal es que termines siendo un tipo frustrado y... Sí, sobre todo porque nos hacen creer esto que nosotros llamamos las lógicas meritocráticas, ¿no? Que todo va a depender del esfuerzo de los individuos, haciendo omisión explícita a las condiciones, a las historias de vida, a los contextos sociales, culturales en los que nos toca nacer, en los que nos criamos, en los que nos estamos educando. Entonces, por eso, ¿no? El gran nivel de insatisfacción, de sensación de frustración que se vive, ¿no? Porque, como vos decís bien, por ahí, en estos tiempos postmodernos que nos tocan vivir a nivel mundial, te estoy diciendo, ¿no? De alguna manera, una batalla cultural que tenemos que dar es que, bueno, no es cierto que todo tiene que ser felicidad y pura felicidad. O sea, la vida realmente está ligada al conflicto, está ligada a la... Hay que pensar, mira, como decía Florian Ferrara, que la salud es la capacidad justamente de hacerle frente a los obstáculos que se nos presentan cotidianamente, ¿sí? En ese camino hacia esa meta que es tratar de ser felices. Pero la felicidad no es un estado permanente que nadie pueda lograr ni aún siendo millonario, dice. Bueno, está esta frase muy conocida, que no sé quién la dijo, que la vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero, no a nivel individual, sino que hay que pensarlo en términos colectivos, porque nos hicieron creer que es responsabilidad de los individuos resolver lo que nos ha pasado. Y la verdad es que no es lo mismo que hayas nacido en situación de calle a que hayas nacido en situación de country. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando llegas adulto no puede ser que se te diga esto, ¿no? Porque de alguna manera lo que te están haciendo es responsable de tu situación. O sea, están privatizando a veces problemáticas que son de carácter social, políticas, sobre todo políticas, ¿no? Son políticas de Estado. En el contexto de Estado de Bienestar era mucho, pero mucho más factible que uno, esforzándose, pudiera alcanzar determinadas metas en su vida. En contextos como en el actual se hace cada vez más difícil, yo te diría imposible. Entonces, en este contexto hay que tener mucho cuidado con esto de hacer responsables a los individuos de la suerte que han corrido en sus vidas, ¿sí? Y también hay que tener mucho cuidado porque nos escamotean palabras, nos escamotean algunas, sí, esto de las palabras, ¿no? Porque cuando estabas diciendo recién esto de que no nos preparamos o no preparamos a las nuevas generaciones para la frustración de golpes, se me vino a la cabeza el ministro Burrich cuando estaba a cargo del Ministerio de Educación, ¿no? Esteban Burrich diciendo que una tarea de la escuela era preparar a los jóvenes para la incertidumbre. Sí, 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 maravilloso, espectacular, claro. Y lo cierto es que no se equivocaba porque se ve que él sabía que se venían estados de gran incertidumbre. En lo que se equivoca es en esto. Los niños y los jóvenes están en pleno proceso de construcción psíquica, de construcción de su capacidad de pensar, de su inteligencia, de sus funciones cognitivas. De su subjetividad. Y la verdad que es muy difícil construir en un suelo que se mueve permanentemente, ¿sí? Con un futuro incierto es muy difícil que estos procesos de construcción de la subjetividad se den de manera saludable. Entonces, por eso es que estamos viendo, ¿no?, casualmente, como lo vimos ya en el 2001, que cada día son más los chicos que estallan en las aulas con problemáticas que los docentes no pueden resolver, las familias tampoco. Y vos podés creer una cosa, el mercado, en este caso el mercado de los laboratorios asociados con las grandes corporaciones médico-psiquiátricas, aprovechan esto para también hacer negocios. Y han salido a, o salen a, identificar estas dificultades con las que los chicos llegan a las escuelas todos los días. Porque, por ejemplo, la noche anterior no comieron, o porque al padre lo despidieron de su empleo, o porque a la madre no sabe si va a tener trabajo. Llegan con un nivel de ansiedad, con dificultades para prestar atención, con dificultades para aprender a leer y escribir. Entonces, el mercado aprovecha también esto para decir que estas dificultades que vemos en los chicos, estas dificultades... Lo empastillamos y listo. ...las dificultades innatas de ellos, de origen biológico, aunque no tienen pruebas para demostrarlo, pero eso sí se solucionan con pastillas, como vos recién acabas de decir. Y, Gabriela, sí... ¿Te das cuenta? Es realmente el colmo de los colmos, o sea, hasta con la desgracia que producen... Bueno, pero perdóname, Gabriela, si es negocio, ¿qué importa que mate? Exactamente. Business Services, ¿no? No es el lema... Sí, yo voy... Es negocio, es negocio. Gabriela, Carlos Navarro te habla, buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo andás? Bien, un gusto, y creo que voy a pegar una vuelta de rosca más. Sí. Creo que no es solamente un negocio incidental, sino que es un doble hit, ¿no? Sí, en la parte ideológica acá atrás. Claro, y 1984, o sea, cuando vos ves el DSM, vos podés observar que hay figuras en las cuales el rebelarse ante la injusticia es una patología. Tal cual. Entonces, la cura de la patología, el disciplinar, es responsabilidad también de los laboratorios que generan la cura para la rebeldía ante la injusticia. Sí, han definido un trastorno oposicionista desafiante. Claro, por supuesto. O sea, traigan a esta radio un bidón para que todos tomemos. Y te digo más, en la última versión del DSM, del DSM 5, apareció el trastorno por berrinches. Y se refiere a los nenes chiquitos cuando la mamá le dice, no te puedo comprar esto porque no tengo plata, y hacen un berrinche, ¿viste? Claro, tengo que dejarte acá porque tengo que ir a trabajar. Y bueno, perdoname, ¿no? Perdoname, pero si ahora que no se le puede pegar una patada en el horto al nene, por lo menos le petece una pastilla y chao. Una patada en el lóbulo frontal. Claro. Ahí no hace falta ser padre, ahí no hace falta más nada. Es sencillo, una pastilla y listo. La pastilla, no, no te creas que con eso termine el negocio. El negocio lo complementan además con tratamientos que ofrecen de manera multitudinaria, digo yo. Ellos lo llaman multidisciplinarios. En donde los chicos, además de someterse a la administración de drogas psicoactivas, algunas de ellas muy peligrosas, cuyos efectos se están estudiando aún, los empiezan a enviar a tratamientos de adiestramiento. Mira, por esto que hablabas del control y del disciplinamiento. Los llaman así, tratamientos de adiestramiento cognitivo-conductuales, ¿sí? A cargo de una multitud de profesionales. Entonces, los días lunes, por ejemplo, el chico tiene que ir a la psicopedagoga para que le reprograme el pensamiento. Así como te cuento. Bueno, un lavaje cerebral, claro. Una fábrica de clavos pelotudos, digamos. Para que le reprograme el lenguaje, como si el lenguaje fuera algo que se pudiera programar o reprogramar. ¿Entendés? Y sí, mirás Canal 13 y quedás así, ¿eh? Sí, es un lavaje cerebro, como vos decís. Lo terrible es que este tipo de prácticas se están volviendo cada vez más hegemónicas. Es decir, cada vez se están instalando, se están naturalizando. Y te encuentras con muchísimos chicos que están concurriendo a tratamientos a cargo de 4 o 5 profesionales con una carga de horas de semana de terapia, entre comillas, porque para mí no son terapias, para mí no, para nosotros no son terapias. Superan las 25 horas semanales de tratamiento. Ahora vos, Gabriela, fíjate una cosa que es interesante, que es que políticamente, que sesgo político tiene esto. Porque en general la discapacidad, yo hace mucho que laburo en el tema de discapacidad, con una ONG armada con un amigo, Sergio Gustavo Méndez, programa Acompañando, el primer problema que tiene la persona que vive con una discapacidad es que está fuera de la órbita de producción y de consumo. En general, a diferencia, tomando los variados tipos de discapacidad, según la clasificación, a diferencia de un enfermo que en una etapa aguda tiene un consumo interesante de fármacos y de recursos tecnológicos. Un tipo que está estabilizado en su discapacidad es un tipo que consume poco y demanda una disminución de la fuerza de trabajo de su núcleo social importante. ¿Qué el sistema genere dispositivos en donde invierten recursos humanos que no generan plusvalía para los laboratorios o para entidades o corporaciones recaudadoras de plusvalía? En este tipo de dispositivos es porque indudablemente la necesidad de dispositivos de disciplinamiento y control social es muy alta. Exactamente, sí, yo conozco con vos. Acá hay un negocio por un lado económico y por otro lado hay una cuestión que tiene que ver con disciplinar a la población, ¿no es cierto? A ver, creo que de esto habló mucho Foucault, ¿no? Cuando hablaba acerca de lo que son las instituciones de encierro. De encierro me refiero a los manicomios, a los dispositivos que se usaban en los manicomios y se siguen usando. Y yo hablo hoy en día también de estas instituciones de encierro que suponen los psicofármacos, las drogas, que se encierran químicamente. Anulan tu voluntad, anulan tu voluntad. Tengo dos cuestiones, tenemos ocho minutitos para que los podamos administrar bien. Bueno, una es, dicen que en el gobierno de la ciudad están haciendo experimentos con los chicos de jardín. Gravísimo. Bueno, eso me lo, la respuesta la administras vos junto con otra que te voy a hacer. Sí, vos sabés que estamos muy preocupados por esto. Nos enteramos, gracias a algunos docentes que, afiliados a UTC, que nos hicieron llegar fotos con unas notas que el gobierno de la ciudad, o sea, el Ministro de Educación del gobierno de la ciudad, les hizo llegar a las familias para que prestaran asentimiento, nada más, acerca de algunas pruebas que se le iban a hacer a algunos chicos de algunos jardines de gestión pública de la ciudad, ¿no? Ahora, lo grave de esto es que cuando nosotros nos enteramos, pedimos, solicitamos, que nos mostraran los protocolos de investigación, nos explicaran, o les explicaran, incluso a las docentes y a las familias, con qué objetivos se hace esta investigación, que va a tomar como objeto de estudio nada menos que a los chicos que concurren a estos jardines de infantes, o sea, niñitos... ¿Por qué no lo hacen en los colegios privados, por ejemplo? ¿Por qué no lo hacen en las escuelas? ¿Qué están buscando? ¿Qué herramientas van a usar para la investigación? Pero sobre todo, ¿cuál es el propósito de la investigación? Porque queremos evaluar y considerar el impacto de los resultados sobre el colectivo de niños y niñas que concurren a estas escuelas, ¿no? Vos sabés que esto ocurrió, hará 10 días más o menos que nos enteramos de la noticia y hace 10 días que estamos a través de distintas agrupaciones, instituciones y organismos solicitando al Ministerio de Educación que nos muestren los protocolos, qué es lo que quieren investigar, y no hemos logrado hacerlo, así que vamos ya mañana a ver por el lado de lo legal qué podemos hacer, porque lo que sí hemos podido vislumbrar es que estarían... o sea, lo que piensan hacer es evaluar las funciones cognitivas de nuestros chicos, chiquitos de escuelas públicas, como diría el presidente, de los chicos que han caído en la escuela pública, ¿no? Y tenemos mucho miedo, por un lado, el tema este, ¿no? Que salgan a detectar, entre comillas, chicos con supuestos trastornos de atención, trastornos disléxicos, trastornos oposicionistas desafiantes, eso por un lado, porque esta investigación la está manejando la Fundación INECO y la Fundación Favaloro, dirigidas por Facundo Manes, nada menos, que sabemos que está estrechamente asociado con este gobierno y que, bueno, en todo lo que es el área de neurociencias, ¿no? Un mengele criollo. Terrible. Y por otro lado, claro, porque lo que les van a ofrecer después son los tratamientos a través de la Fundación INECO y Favaloro, que se van a pagar seguramente con fondos del Estado, del gobierno, obviamente, y son fundaciones privadas. ¡Ah, hermoso negocio! Y qué bueno, Rodríguez Larreta, porque lo hizo suceder a Favaloro y después se quedó con todo, fantástico. Y sabés que otra cosa que nos está preocupando también es que pretendan evaluar el famoso IQ o CI o capacidad intelectual, que es un coeficiente intelectual que está muy, pero muy cuestionado en el campo de la ciencia, tanto de la psicología como de la educación y la sociología, pero que, sin embargo, esta gente usa y está instalado en el imaginario colectivo, ¿no? Que existe como una capacidad, un coeficiente intelectual que los sujetos traerían allá así de manera innata, determinada, ¿no? Bueno, nos preocuparía esto porque tememos que, con los dispositivos que usen para evaluar esta supuesta capacidad intelectual, terminen concluyendo que la gobernadora Vidal, por ejemplo, tenía razón cuando decía que los pobres no llegan a las universidades, ¿entendés? O sea, acá, como vos decías, Benguele, se queda chico. ¿No se puede llevar esto a derechos humanos, por ejemplo? Estamos en eso, estamos ya trabajando con Mariana Nadeo, que se ha sido informada, con la Auditoría de Ciudad de Buenos Aires, estamos avanzando a través de todos los organismos de derechos humanos y sobre todo aquellos que se ocupan, o que tienen áreas que se ocupan de los derechos de las niñas y adolescentes. Estamos trabajando también desde la Comisión de Salud del Instituto Patria para, primero, bueno, mostrar nuestro profundo repudio por esta avanzada, que además, te cuento, por lo poco que pudimos ver a través de las notas y como no nos quieren mostrar los protocolos, esto iría a contramano de todo lo que son las pautas básicas de bioética en investigación. Claro, claro. En investigación científica no se puede hacer eso. Entonces, también hay científicos de CONICET que están trabajando en lo mismo. En la misma línea, cuestionar esta investigación, repudiarla, visibilizarla públicamente y, por supuesto, la vamos a denunciar porque estaría vulnerando profundamente, en primer lugar, los derechos de nuestros chicos, porque además a estos chicos habría que pedirles el consentimiento, como dice la Ley de Protección Integral del Derecho a la Niñez de Ciudad de Buenos Aires, la 114. Sí, pero te hago una pregunta, te hago una pregunta. ¿La persona a la que le piden el consentimiento, ¿está en condiciones de evaluar lo que están por hacer con su hijo? No, de ninguna manera, porque la nota no te deja ver, visibilizar los alcances de esto. Habla de que van a hacer una evaluación de las funciones neurocognitivas de todo el alumnado con el objetivo de promover para adelante políticas educativas que mejoren la calidad, etc. Sí, descubrir cómo le venden mejor falopas después a los pibes. Afinando las armas se llama esto, ¿viste? Exactamente. Salen a pesquisar en la búsqueda. Ellos sostienen, esto también se deriva del famoso DSM que hiciste en mención recién, que nosotros preferimos pensarlo como un caballo de Troya, ¿no?, de la industria farmacéutica. O sea, ellos lo que pretenden hacer es salir a pesquisar estos trastornos mentales porque sostienen que entre el 8 al 15% de la población los padece y que no están identificados, hay que detectarlos. Claro, es al revés. Los tipos desarrollan drogas y después dicen, bueno, a ver, esta droga hace tal efecto, ¿qué enfermedad podemos inventar para generar consumo de este producto? Ah, sí, tal cual. Nosotros tenemos un libro que se llama ADD, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención, una patología de mercado, donde nos tomamos el trabajo de hacer todo el recorrido de cómo se llegó a la invención del ADD con la intención de volver a poner en circulación, me refiero en el mercado, una droga que se había prohibido ya en la década de los 60, 70, que es el metilfenidato. Y bueno, se vuelve a instalar con la invención del ADD para el uso de niños y niñas con el nombre comercial de Ritalina, que es muy conocido. Sí, 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 sí. Se lo conoce básicamente como la famosa Ritalina, Ritalin. Concerto, recién son otros nombres de acuerdo al laboratorio. Incluso hasta, mirá, porque esta problemática no es solo argentina, no es esta de los grandes multinacionales, los laboratorios farmacéuticos. Hasta Bart Simpson, en uno de sus capítulos, es etiquetado de ADD y le empiezan a dar metilfenidato. Y lo dejan como una estaca, claro. Sí, le dan Ritalina. Lo que pasa con la Ritalina, además de dejar al chico absolutamente así, aquietado, atontado, durante las horas que dura el efecto, el problema grave es que sus efectos secundarios, algunos han producido hasta la muerte en algunos niños, y en Estados Unidos esto ha hecho que la droga se venda con unas cajas, en cajas que llevan una guarda negra advirtiendo sobre el riesgo de muerte. Acá en la Argentina no hemos logrado que esto se visibilice en el envase como en Estados Unidos. Con lo cual, a los padres solo les queda leer si pueden, si pueden digo porque hay que pasarlo por una fotocopiadora que amplíe la letra, o después agarrar una lupa y leer el prospecto, los riesgos que tienen, ¿no? Y entre ellos hay un riesgo de muerte súbita en aquellos niños que tengan alguna cardiopatía silenciosa, que es frecuente, o sea, algunas cardiopatías en la infancia solo se expresan recién en la adolescencia. Claro, claro, claro. Y jamás se toman el trabajo de hacer un estudio cardiológico para dar esta droga. Claro, pero... Esta droga tan peligrosa, quiero advertirles de algo. ¿Vos sabés que esta droga, cuando la reingresa en el país, el ANMAT la califica en el listado 2 de drogas peligrosas junto con la morfina? ¿Podés creer que lleva receta triplicada por eso? Mira, tenemos que irnos al corte de la... Sí, pero yo quiero una pregunta, tengo una segunda pregunta. Dile, 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 le comprometemos tres minutos. Te voy a hacer una difícil porque a los psicólogos muchos no les gustan estas preguntas. A ver, mira que yo también soy licenciado en educación, ¿eh? Que yo suelo hacer. No se maneja mejor una población con los exámenes de ingreso a los trabajos que son, según considero, según considera este ignorante que está hablando, violatorios de la Constitución Nacional, porque... Vos estás haciendo referencia a los test psicológicos. Exactamente, sí. Ustedes son absolutamente cuestionados, cuestionables y, a ver, no todo el mundo sí está de acuerdo con usted, estamos al revés. Muchos de nosotros, los mismos que estamos pensando en esto que estamos ahora hablando, pensar la salud en una perspectiva integral, en los determinantes sociales de la salud mental, los que estamos luchando por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y derecho a las personas, de los niños, etc. Estamos absolutamente en contra de la implementación de estos test mentales que además, además, tiene una validez absolutamente incierta y, yo te diría, cuestionable desde todo el punto de vista científico. Porque, digo, a ver, yo he podido percibir con el advenimiento de las empresas privatizadas las políticas diódicas en las empresas, ¿no? Es decir, que baja una orden y ningún condicionamiento ético puede devolver la orden que bajó desde la presidencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, así como se capitalizan neurosis de las personas para determinados puestos, hay tipos que funcionan mejor si son neuróticos que si no lo son. Obvio, obvio. Y después, en los cocheos se intensifica esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, así como yo llegué a saber que para un pañol, para un archivo, prefieren un maníaco obsesivo, ¿no? Exacto. Yo te voy a decir, un TOC, que le llaman el DTN. Entonces, a ese tipo, si después, para que sea más eficiente, le agudizan la enfermedad, ese tipo, ¿cómo funciona en su familia? Es un desastre en su familia. No está siendo considerado como un sujeto, ¿te das cuenta? Claro. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente. Por ejemplo, yo he pasado por exámenes antes de esta época en empresas muy grandes, empresas internacionales muy, muy grandes, que si hubieran utilizado estos test, directamente no me daban el laburo. Porque estos, por estos, a ver, decime si estoy equivocado, donde encuentran a una persona con inteligencia ética, la rechazan. Sí, sí, claro, y claro, y claro, porque realmente necesitan poder, o sea, hacen una selección. El origen de los test tiene que ver con las guerras mundiales y se originan para el ejército, justamente, ¿no?, para poder identificar sujetos fácilmente sumisos, obedientes, que sean muy, digamos, permeables a las órdenes de alguien que con autoridad se las implemente, etc. Ese es el origen de los test. Cuando encuentran a uno muy crítico que haya desarrollado el pensamiento crítico, lo sacan de, digamos, lo que sería el rango que se necesita. Bueno, hablábamos del ejército en épocas de guerra y de guerra también, y hablamos también de las grandes empresas donde son ejércitos de obreros que están cosificados, ¿viste? El problema, básicamente, del problema social, ético, político, es que están con trabajos, y buenos trabajos, y por eso pueden tener buenos autos, etc. Los peores de la sociedad y los mejores de la sociedad están en la ruina. Sí, 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 sí. A mí no me gusta hablar en términos de mejores o peores, sino de más sanos, menos sanos, ¿viste? Y hablamos de salud pensando siempre, vuelvo a lo mismo, ¿no?, en los determinantes sociales, ¿no? Claro, pero me refiero a esto. Esas personas que le pueden decir al gerente, che, negro, no le podemos cobrar esta factura a un jubilado que no gana ni para la décima parte. Y ponemos en lugar de esa persona, ponemos a uno que le dice al jubilado que sí que tiene que pagar esa factura y que si no la paga el degenerado, sí, ¿viste? Esto es una sociedad que vivimos en una sociedad en la que los que triunfan son los psicópatas, digamos. Exactamente. Un tipo de personalidad que se caracteriza justamente por la falta de conciencia moral, la falta de sentimiento de culpa, la dificultad para ponerse en el lugar del otro, la falta de empatía. Déjense de criticar al presidente, che. Esa es una sociedad psicópatas. Principalmente los gerentes de marketing, por ejemplo, ¿no? A ver, principalmente quienes nos gobiernan. Déjense de criticar al presidente, déjelo gobernar, sí. Porque que no se te mueva un pelo cuando tenés a más de la mitad de la población en situación de hambruna. Cuando levantás a la gente en situación de calle para que ahora durante el G20 la ciudad se vea bonita. O sea, hay que tener, la verdad, cero conciencia social, sensibilidad por el otro. Y esto es propio de este cuadro que estabas escribiendo que nosotros llamamos psicopatía o trastorno de conducta antisocial, ¿no? Bueno, estos son los exitosos del momento. Pero bueno, esperamos que acabe pronto todo esto. Gabriela, nosotros ponemos el programa a tu disposición por esta cuestión principalmente de lo que están queriendo hacer con los chiquitos. Perfecto. Es tremendo. Cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros. Así que, y te agradecemos, pero enormemente que nos hayas brindado estos minutos. No, la agradecida soy yo y aprovecho para invitarlos el sábado que viene desde las 9 de la mañana al quinto encuentro nacional de salud que organizamos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de La Plata y que va a haber en simultáneo un montón de paneles donde vamos a trabajar justamente desde una perspectiva de derechos, desde un enfoque integral y lo que es la salud, ¿no? Van a haber mesas donde abordemos problemáticas vinculadas con la salud mental, con los derechos de los niños y adolescentes, con problemáticas de género, de la interculturalidad, el aporte de las medicinas ancestrales, el problema de los medicamentos, justamente el medicamento no es una mercancía, problemáticas ligadas con los adultos mayores. Esto va a ser el de acceso gratuito para que inscribirse desde el sábado que viene en la Facultad, te repito, de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Vendámoslo bien, nos mandás la información, me la podés pasar a mi WhatsApp, la colocamos en la página nuestra de retrovisor. Lo que sí se pide es que por favor se inscriban previamente, ¿sí? Claro, claro, claro. Porque vamos a ser muchos. Bueno, este... Vamos a estar en talleres y juntos. Gabriela, éxitos. Éxitos, Gabriela, éxitos. A ver, vamos a ver mañana que tengamos suerte, a ver si podemos avanzar con algún recurso de tipo legal para proteger a nuestros chiquitos, ¿sí? Así es, así es. Un abrazo muy bien, ¿eh? Igualmente, un abrazo. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, gracias. Igualmente, chao, chao. AM 740. Radio Rápido Serente. Alta Radio.